¡Suscríbete al canal! Volvemos de nuevo con Dispense. Seguimos buscando, ya que debemos encontrar la mano del oficial para poder pasar a la siguiente zona. Bien. Veamos cómo va. Esta zona ya la habíamos mirado, la que tenemos enfrente. Y todo esto ya la habíamos limpiado. Me ha cargado un poco antes y creo que me falta alguna parte por recoger. Ya que empezamos desde allí, se ve que no te recoge esto. O sea, no te graba esto desde que... ¡Uy! Ahí parece haber algo. Déjame subir... Entrar... No puedes entrar, pero no puedes mirar nada más. Está muy bien que te dejen meterte por todos los vídeos. Es un poco complicado acabar de manejar esto. Mira, la recicladora. La habíamos cogido en el capítulo anterior. Y como me ha cargado antes, esto no lo había cogido. Vale. A ver ahí arriba. De nada. Mejor no. Yo adoro las significantas que el resto de los demás. Mm-hmm. Me place estos navos beacons en cada pesada que exploramos. Ellos pueden ayudarme a lo que me ha tratado de ver el espacio y encontrar más valor. Pero habitualmente me vengo con mis productos. Ah, mira Virgil, guess what I found for you A new laser crystal? Oh, perhaps some dried mushrooms I hate to break it to you, but we're orbiting Jupiter right now Why would there be mushrooms? A long shot, admittedly But I find myself wishing I left many things behind when I departed Luna But my taste buds aren't a mango Vale A ver, ¿dónde puede quedar el comedor? Es un combo un poco complicado Manejarse Ahí, ahí, parece haber algo Con un botón te impulsas Y con el otro Y botas sobre ti mismo, ¿no? A veces es un poco complicado Porque como también indica el ratón A ver, allí parece no haber nada ¿Qué hay adentro? No, aquí adentro tampoco No sé, aquí donde habíamos ido antes A ver, exploremos Subimos para arriba Supongo que no tiene que ser aquí O sí No lo sé No, aquí no puedo andar ¿Dónde tiene que ser lo del comedor? ¿Qué me pasa? A ver, por aquí Europa's Bane Anyone heard of it? It's one of Tucson Zapata's ships Ah, fuck Maya, I'm in the mess hall Time to find an officer I've linked the personnel records To your terminal Try scanning the bodies And see if you get a match Looks like the crew tried to mount a defense here For all the good it did Those poor people This is awful Have you ever seen anything like it? Será el último, ya lo verás No Este tiene barras I know pirates are vicious But This is You hear stories About people who spend too long off station Go Bic Pagal Bic Pagal? My belter is It means really fucking crazy This much violence seems pretty Bic Pagal to me Can you hurry up? Working on it Working on it This was a massacre No other word for it My God My God, there's no damage The better Have you checked the ceiling? If his mag boots were off He might have drifted I wonder if Tucson was here herself Or if she stayed back on the ship Like some other captains I know Another pirate corpse That makes two in here Better than none No anything else about the Europa's Bay Must be pretty massive to tear apart a frigate Hell should I know But if you learn any more about them Feel free to fill me in Creo que es este That's the one Poor Arthur Sorry about this Well, we already have a hand This help is unnecessary and I don't know Fuck, fuck, fuck Fuck Oh Rayan, what's happening? Ah, ah, an accident My leg Um, it's the... Volota, you're the accident Keep holding I'll be right there Drummer Whatever mess he's got himself into Make sure the containment fault is secure We cannot afford to lose it Captain Rayan's back suit is... Not now Drummer Get your ass over there On that way No Si, pero no A ver ¿Dónde estaban ellos? Ah, aquí es donde había ido yo antes Uh La propulsión esta me pasó Raúl My leg Un saludo, Drummer. Un saludo. Hold still. We'll see what we can do. What happened? Un-exploded charge, I think. Pirates must have left it behind. Patchang, you didn't scan first. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Play that. Esa caja tiene O2, combustible, armamento. No podemos conseguir perderlo. Cuidado. ¿Qué estás haciendo? ¡Virga! 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 Estoy señalando a Virgil para ir ver con él, pero los vistas se ve estable. ¡Virga! 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 Ve que si se sientes así en unos semanas cuando nos quedamos de supros. ¡Virga, Varadna! ¡Virga! ¡Virga, Varadna! ¡Virga! 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 Lo justo habría sido pillar la carga, pero... Si hay alguien herido... Bueno... No será tan eficiente. A ver, ¿qué es aquello? No sé si puedo acercarme antes de entrar en la nave. Ah, no. Parece ser tubo solamente. Vale. Por ahí no parece haber nada. Vayamos a... A la cámara. Si lo estáis viendo, decirme que habríais hecho. ¿Salvarle la pierna o no? Esto si no me lo ha cogido de antes. Que tal vez... No sé si lo ha cogido. No sé si lo ha cogido. No sé si lo ha cogido de allí. No sé si lo ha cogido de la luz. No sé si lo ha cogido. Este mapa sería útil si todos los piezas estuvieran aún. No se suelen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pueda la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me deja elevar el vuelo? ¡Suscríbete al canal! 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 para viajar con algo que nos recuerda de la vida en casa, plantas, la tierra, los animales, carcasses. Hey Cap, ¿neces algún animales muertos para tu casa? ¿Por qué no me gustaría? Probablemente aún tiene rabies. Think de eso como un hermoso. I saw y me recordé de cómo te quedas ahí y miras a nosotros hacer todo el trabajo. Leave that thing where it is, or you'll be standing there watching us take off without you. Earthers like to visit the parts of their planet that they haven't destroyed yet. I'm no art, Snow, but I don't think most paintings are done on iron. There you are. Ah, no se que quemar. Un marco en rojo, pero no se que quemar. Maybe something good on here. Or maybe a lot of dick pics. Guess we'll see. Cap, found something that could be something. Transmitting, transmitting now. Fuck. That's a lot of data. Alright. Load up the crew and head back. I'll see if there's any gold in this shit pile. I'll see if there's any gold in this shit pile. Drummer? Yeah, boss man. I'll see if you want to put this wreck behind us. I'm on it. Hostia, la torre tan de defensa. Pero esta es la Artemis, ¿cierto? Despite Khan's nickname, this cannon, hasn't killed anything yet. It did break up some pretty large debris, though. Qué guapo el cañón vulcán. Oh, está tocado aquí. You think with a name like Artemis, we'd eventually hit our target. Very well done. Yeah. Yeah. Doctor. So. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Solo veo dos puntos. Un montón de cajas, un montón de contenedores. Vale, a ver. Análisis de la señal de impulso. Vale, estos son los registros. Esto ya lo habíamos hecho. Usa la escalera que llevan los propulsores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cox! 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 ¿Quién? ¡Cox! 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 No me. ¿Quieres ver lo que pasa con ustedes cuando están en charge de este navegador? Tal vez deberíamos decirles quién realmente eres. ¡Fuck! 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 Virgil, esto no es tu culpa. Pero necesitamos ti ahora. ¿Qué te pasa con el maldito? ¡Fuck! ¿Estás bien? Estoy bien. Bien. Voy a manejar la pared para que puedas cerrar este maldito. No te preocupes. No te preocupes nada. I'll be right there. As soon as Dr. Dipshit here is finished. I did everything for you Drummer. I could have turned you over to Dawes a hundred times. But I didn't. Because we made a deal. Our deal is dead. ¡No, no! ¡No te acertes! ¡No te acertes! ¡No te acertes! ¡No te acertes! ¡No! ¡No, Drummer! ¡No, no! ¡Let me ir! ¡Drummer! ¡No! ¡Please, Drummer! ¡No! ¡No! Listen, come on... Listen to me, dammit. Drummer, listen to me. Las coordenadas en esa datadrive Están para la M-K-Core Nunca escuchaste de eso, ese es mi punto Mira, tú es correcto, ¿ok? Yo intenté que te llevara a salir Yo he oído de cómo te desgraciados no hablan de mí ¿Por qué me debería dejar que te vayas ahora? Pero realmente, yo... Quiero los beneficios para mí Porque este Scoredrummer Este es el mejor Scoredrummer Que cualquier Scoredrummer ha encontrado ¿Cómo se puede saber eso? Yo he estado en este tiempo Cuando hay un tránsito tan grande Yo hago mi negocio para saber sobre eso Mira, cuando encuentras lo que está en el otro De esas coordenadas El sistema va a estar en tu mierda Me necesitas si quieres Si quieres cualquier oportunidad de descargarlo Yo soy un tío, ¿ok? Sé, pero no soy cazón Calabozo, espacio Calabozo, espacio La verdad es que Lo voy a meter en calabozo Más que no porque Es... Bueno, es él El que sabe Las cosas Aunque ha intentado matarme Tienes que no porque No, es el duro Gracias 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 ¡Tienes que no! Tie him up ¡Oh! ¡What ahora?! ¡We've been locked! Cox forgot to hide our drive signature. ¡Hasheng! ¡Of course he did! Capitán? Capitán Drummer, ¿qué ordenes son? Capitán Drummer, ¿qué ordenes son? Uff, uff, qué bueno. Capitán Drummer, ¿qué opinas? Capitán Drummer, ¿qué opinas? Capitán Drummer, ¿qué opinas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, pues aquí sale elecciones. Que guay, mira, compartí un 66% de la gente lo hizo. ¿El insulto? Bueno, yo le escogí enfadarme, la gente intentó caerle bien. De tener la pelea. Vaya. Sobre un 1%. Sobre un 1%... Maya ganó a grame sin despeinarse. No sé. 42%... O sea, directamente ni fue al tanque. Sacrifico la pierna de Ryan para salvar la cámara. Un 32% lanzó a cosa al espacio. Muy, 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 muy interesante. Debes descargar el siguiente episodio. Muy interesante. Qué chulo. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Oye, den verana. Hasta la próxima.